Si algún día me voy No llores No le hace falta el mundo exterior No hay mucho que ver ahí Si algún día me voy Dolores, te buscan Amén Creo que es tu marido ¿Dónde estamos? En el morro de Santa Marta Usted no se preocupe que yo lo voy a llevar para donde usted va Ajá, ¿y cómo lo va a hacer? Yo veré Si es trabajo lo que buscan, yo les tengo una oferta Eso es una locura, Genaro Nunca vamos a salir de aquí ¿Esos quiénes serán? No sé, pero sea lo que sea, no sea bueno Estuve paseando en Santa Marta Buenos días Bienvenidos al morro de Santa Marta Es que todo esto es mío Esto y lo que usted ve allá, ¿ves? Esa luz del faro Alumbra más de 50 kilómetros a la redonda Y alguien sí la ve Si no lo hubieran visto, quizás no hubieran llegado acá A lo que sea, no hubieran llegado acá No hay nada 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 No hay nada